¡Hola! Me llamo Noa, voy al colegio Jardín de Arena y al curso primero de primaria y hoy os voy a contar mi cuento. ¡Ay, ay, ay, ay! Me estaba peinando para ir a celebrar el fin de curso. Nuestra profe nos propuso pasar una noche en el colegio. Dormiríamos allí, pero antes leeríamos los cuentos de Noa con los cinco sentidos puestos escuchábamos cuando de repente llegó Nicole sobre patines, la profesora de educación física, que también pasaría la noche con nosotros. Mina se enfadó porque ella también quería patinar. La profe, para que nadie estuviera triste, nos enseñó un juego. El abecedario de Bimba. Teníamos que decir entre todas las letras. ¡Nos divertimos un montón! Después nos lavamos los dientes porque llegó la hora de dormir. Turi estaba triste porque siempre su mamá antes de dormir le leía unos cuentos para seis años. Pero la profe le dijo que no se preocupara porque ella también le iba a contar un cuento. Leo con Pepa. Por fin ya en la cama, tuve un sueño. Mi amiga Chloe y su unicornio venían a visitarme al cole. Fue fantástico lo bien que lo pasamos las dos con el unicornio. A la mañana siguiente, Chloe sacó su diario secreto de la mochila y todos hicimos un dibujo en él. Y después la profe nos propuso para ya despedirnos a hacer unas manualidades que nos quedaron muy bonitas. Y así terminó nuestra noche en el cole. ¡Adiós! ¡Besitos! Hola chicos, os voy a enseñar los cuentos que he elegido para el planteamiento. Oscar y Arabella, el gallo Quirico, Belimerto, Mago Experto, Monstruo, Rosa, Rosa y el Bosque Encantado. Para el nudo he elegido esto. ¿Las princesas usan botas de montañas? Yujú, príncipe azul, ¿dónde estás? Los tres bandidos, oh principiño. El fantasma de palacio. Para el desenlace he escogido estos. El grúfalo. Cuentos de buenas noches para niñas de verdes. Ana y el baile de máscaras. Gabar, garbancito. Y una noche en el colegio. El gallo Quirico. Fue a visitar a Oscar y Arabella. Y se encontraron al monstruo Rosa. Y también a Belimerto, que era un mago experto. Mientras tanto querían pasar el tiempo en un bosque encantado. Y se encontraron a los tres bandidos. Y tenían atrapado al príncipe azul. En un palacio de fantasmas. Se pusieron las botas de montaña y gritaban. Yujú, príncipe azul, ¿dónde estás? Entonces, el grúfalo les contó cuentos de buenas noches para niñas de verdes. Y van a pasar una noche en el colegio. Y van a pasar una noche en el colegio. Pero menos mal que el garbancito les dijo dónde estaba el príncipe. Y para celebrarlo decidieron todos dar un baile de máscaras. Hola, eres de una vez el lagarto celestino. Que iba también con el dragón Danilo. Y van a pasar una noche en el colegio. Y llevaban el mismo antifragón que el traje de Jeremías. El colegio. La foca, Agustina, cogió flores de su gatín para que ir fuera a la fiesta de Agueda. Súper elegante. Las dos hermanas, Gina y Gema, cogieron millones de flores para que volvieran a Jeremías. Luego, allí les esperaban la vaca Valentina, que iba a montar los demás en un parco bien. Allí también les acompañaba el búho, Olorato, para ir a la fiesta de Agueda. También a la fiesta de Agueda. También a la fiesta de Agueda iba la bruja Belinda. También a la fiesta de Agueda iba el pirata Policapo. Y también el inquieto rojo a la fiesta. Las fiestas son súper chulas. Porque Agueda lo pasó súper bien. Y la pata y la pata hacieron la merienda. Cuando terminó toda la fiesta, el elefante Ernesto se echó una siesta. La cebraja cinta cogió todas sus verduras y se fue. Luego, la gallina Guillermina y todos los demás fueron a visitarla. Para ver cómo se va luego. ¡Adiós! Espero que os haya gustado mucho. ¡Adiós! Hola chicos, soy Daniel. Y a ver si os gusta mi historia. Érase una vez la vaca Macarena y su amigo el monstruo rosa decidieron ir a Jamelín a visitar a su amigo el osito Tito. Y por el camino, la vaca Macarena y el monstruo rosa se encontraron a su mejor amiga, la princesa Laura. Y le dio muchos consejos. Por ejemplo, regalarle la luna, regalarle una ardilla o regalarle la magia de azar. Pero, la vaca Macarena y el monstruo rosa pensaban, si el regalo lo llevábamos con nosotros, llevábamos el regalo todo el tiempo con nosotros. Entonces, decidiendo, regalarle al osito Tito un buen beso. Y así, el osito Tito se pondrá muy contento. Voy a contar a mi historia de Cuéntalo. Cuenta los cuentos. Mariela Australia. Por una, había un bosque Ocupado por una tribu llamada Camelú. Vigilada por unos caballeros muy feos. Montados en ponidos. Teo y sus amigos. Perros con los perros adentraron en el bosque. Buscando unas habichuelas. Que según una fábula. Perros adentraron en vampiritos. Corrían mucho peligro. Por esto que había un dragón. Adentrarquea todo el que se traba en la selva. Le premiría su retrono a casa. Así que esta historia fue como un sueño que hicieron realidad. Venga. Espero que os haya gustado. Adiós chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!